Esto se trata de celebrar un lindo propósito. Hay cosas muy, pero muy buenas que están sucediendo en Uruguay y en la región. En toda Latinoamérica. Aquí estamos con PIS, con su mundo de niños, con su escenario de bandas emergentes, con su contenido, con su propósito, por segundo año. En TOM se logró el objetivo, la voluntad y el resultado de una familia generada en pocas horas. La única forma de construir un futuro mejor es diseñarlo. Nosotros en Latinoamérica tenemos el desafío de lograr la construcción territorial, la construcción regional, en términos de equidad, en términos de justicia social y en términos de dignidad. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por integrar la agenda social y productiva. Piso a la elaboración de políticas públicas es a lo que ustedes hacen cuando formulan que es una empresa. Con toda la lógica de PIS, con toda la lógica de Empresa B, ustedes están perfectamente en un buen camino, con una buena plataforma para tener felicidad y el bien común. De eso se trata este festival. De contribuir desde nuestro lado. Con una mirada, con un cambio, con algo mínimo, podemos realmente hacer una diferencia. Todo lo que hacen ustedes en la vida es en base a oportunidades. No las desperdicien. Pero tampoco dejen de dárselas a otros. Espero que hayan disfrutado, que hayan vivido la innovación social y lo que transmitimos. Gracias total. Nos vemos el año que viene.